Muy buenas noches con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida esta noche a la conferencia técnica Manejo Seguro de Vehículos 4x4. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de Tracción 4x4 Perú y en donde vamos a abordar algunos temas como manejo seguro y defensivo, la tecnología en los vehículos modernos y los distintos sistemas de tracción, el uso correcto del vehículo, la importancia de leer y aprender los reglamentos de circulación y el control de vehículo y el manejo eficiente. Quiero agradecer a nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Cáceres Simons, director de Tracción 4x4 Perú, creador de Safety First Perú, empresa especializada en soluciones para el uso seguro de vehículos, autor del sistema MSD, manejo seguro y defensivo, especialista en seguridad vial, supervisión de seguridad y salud en el trabajo, especialista en turismo de aventura 4x4, piloto, profesional de rally cross country, líder de opinión en la comunidad 4x4 nacional, instructor en manejo de vehículos 4x4, guía de travesías 4x4 y expediciones off-road en Perú y Sudamérica. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todo el equipo de Tracción 4x4 que también nos está acompañando esta noche por su presencia y por apoyarnos en realizar esta conferencia que en verdad ha tenido bastante acogida, tenemos un buen número de participantes que nos están acompañando, así que esperemos que puedan aprovechar al máximo todo lo que nos va a compartir Juan Carlos esta noche. Te dejo para que puedas iniciar con tu ponencia. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres de Tracción 4x4 Perú. Un agradecimiento a la Asociación Automotriz del Perú por esta charla que vamos a brindar, una alianza estratégica que estamos haciendo para motivar el manejo seguro de vehículos 4x4. Bien, un poco antes de iniciar, la parte técnica, comentarles cómo inició todo esto hace 20 años, haciendo travesías, expediciones de vehículos 4x4 a través de costa, sierra, selva, por todo el Perú, luego iniciamos algunos viajes por Sudamérica y de ahí empezó el boom de los 4x4. Entonces cada vez más gente se vino uniendo a lo que es estos viajes de aventura y alrededor del 2008 iniciamos un centro de capacitación, sobre todo enfocado a lo que es el manejo seguro de vehículos 4x4 para las empresas mineras. Y bueno, desde ahí atendemos todo lo relacionado a lo que es el manejo de vehículos y brindamos tanto capacitaciones en manejo seguro, manejo 4x4, manejo en carreteras. Entonces el objetivo de la actividad de hoy es dejarles un poco de lo que es el manejo seguro 4x4, que a mi entender hay mucha carencia en muchos sectores y empezamos justamente hablando de lo que es el, qué significa esta acción de manejar un vehículo. Entonces cuando ponemos, cuando nos ponemos al volante, siempre queda ese término que dice, este, voy a conducir, voy a manejar, ¿no? Y yo lo que he hecho es crear dos conceptos prácticamente. Como pongo acá, conducir es llevar un vehículo de un lugar a otro. Pero llevar un vehículo simplemente es moverlo. Simplemente lo enciendo, lo llevo y llego al destino. Lamentablemente muchos conductores en el país hacen eso. Pero hay una gran diferencia con manejar. Manejar se logra cuando se obtiene conocimiento. Y ese conocimiento tiene que provenir de fuentes confiables, acreditadas, con sustento técnico. Además será fundamental tener la habilidad. Porque si una persona no tiene la habilidad para manejar un vehículo, pues no va a poder controlar este, ¿no? Con todas las ganas que quiera, pues la habilidad es fundamental. Ahora, esa habilidad innata ayuda a que muchas personas aprendan rápido. Pero ahí viene la destreza. Y la destreza solo se logra mediante un entrenamiento. En resumen, como pongo, no conduzca solo su vehículo, sino manéjelo. Y hágalo de forma responsable. Ahora, para manejar de forma responsable, hay que saber lo que se está haciendo. Y tener un conocimiento amplio de que también hay una norma legal detrás del manejo de un vehículo. Pero eso está fallando muchísimo en nuestro país, lamentablemente. Entonces, ahí viene lo que es el manejo seguro y manejo defensivo, que todo el mundo habla de estos términos, ¿no? Pero, en nuestro caso, nos hemos permitido crear algunos conceptos, ¿no? El manejo seguro, yo digo, que es un manejo responsable. Y la responsabilidad se aprende. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que aprender en base a una experiencia, pero a un buen aprendizaje. Miren, que muchos años manejando y enseñando, a veces hay personas que me dicen, yo manejo hace 40 años, hace 50 años. Y después de haber participado en un curso, me dicen, todo lo que había hecho antes estaba mal, ¿no? Entonces, no recibieron un conocimiento apropiado. Porque, ¿quién fue el que enseñó? El papá, el primo, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo. Pero, ¿bajo qué fundamento técnico? Ahí es donde viene esa responsabilidad del manejo seguro. En invertir tiempo, en aprender. Y, el otro concepto, que también es muy difundido, es ese manejo defensivo. Pero, ¿el manejo defensivo qué cosa es? Acciones acertadas ante lo que podría ocurrir. Nada más. Entonces, ¿qué cosa es el manejo defensivo? Es protegerte de los demás. De los demás irresponsables que no saben las normas. Que no manejan con criterio. Que no manejan adecuadamente ese vehículo. Entonces, el manejo defensivo solo va a entrar cuando haya mucho irresponsable en las carreteras. ¿No? Entonces, el manejo responsable es el manejo seguro. El manejo defensivo es el cómo defenderte del resto. Y así, entramos a lo que es el manejo del 4x4. Y acá yo quiero precisar algo. Que es, la tecnología en los vehículos cambia muy rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta hace unos 15 años, ¿no? Todos los vehículos eran a través, funcionaban a través de sistemas mecánicos. Ahora, la electrónica ha llegado. Para todo tienes un botoncito, un control, una asistencia que te va a ayudar. Pero, miren, acá hay un punto. Cuando a veces dictamos justamente los cursos, ya hago mención a eso. Me dicen, este botoncito, por ejemplo, me ha dicho el distribuidor de la marca que no lo toque. ¿Y por qué no lo puedes tocar? Porque dice que se malogra el vehículo, que mejor no lo toquemos. Entonces, ahí es donde viene la capacitación, pues. Porque el fabricante lo ha puesto por algo. Si no, no lo hubiera puesto. Si se va a malograr el vehículo, entonces no lo ponen. La cuestión está en saber cuándo utilizarlo. Cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. Porque si no sabes nada de eso, claro, es mejor que no lo toques. Porque o va a suceder dos cosas. Una, vas a tener un accidente, porque de repente esa asistencia te juega en contra. O vas a dañar el vehículo y lo vas a malograr. Y los costos de reparación son bastante altos. Entonces, entramos a lo que es este circuito de la cadena cinemática en el manejo de un vehículo. Que todo empieza en el motor. En el motor se produce una fuerza, una energía. Esta energía, ¿qué es lo que hace? Se traslada a través de un embrague a una caja de velocidades. ¿Qué es lo que hago yo en una caja de velocidades? Simplemente voy a escoger una fuerza de motor. Primera, segunda, si quiero bastante torque. Cuarta, quinta, sexta, si quiero velocidad. Pero mi fuerza de motor es la misma. Solamente que a través de una serie de engranajes lo que está haciendo es cambiar la forma de cómo va a llegar hasta el suelo. En un vehículo 4x4, además, yo tengo acoplada una caja de transferencia. Y esta caja de transferencia lo único que hace es repartir la fuerza que llega del motor hacia el eje trasero y hacia el eje delantero. Pero nada más es lo que hace repartir la fuerza de motor. Una vez que se ha trasladado a través del eje de transmisión va a llegar a un diferencial. Uno se aloja en el eje trasero y otro se aloja en el eje delantero. Ahora, una vez que llega el diferencial, esta fuerza de motor se vuelve a repartir. Dependiendo del giro de rueda, se va a ir hacia la rueda izquierda o hacia la rueda derecha en más o menos necesidad. Dependiendo cómo afronto una curva o un obstáculo. Entonces, ahí llega la fuerza de motor finalmente al suelo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que tú puedes tener 500 caballos de fuerza. Puedes tener el mejor torque. Has invertido en el mejor embrague. Puedes tener el mejor vehículo. Pero si no sabes dónde poner las ruedas, estás perdido. Y por eso se ve muchas veces a personas intentando pasar un obstáculo. Y no lo logran superar. Y solamente hay que atender la parte mecánica. ¿Qué es lo que hace el diferencial? Cuando una llanta está en el aire, pues pierdes la fuerza del motor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evitar poner la llanta en el aire. Solamente tienes que poner tus llantas tocando el suelo correctamente. Entonces, es importante saber de mecánica básica y cómo funciona todo este sistema para luego poder manejar de la forma correcta. Y para eso es necesario primero agrupar los vehículos según su sistema de tracción. Existen vehículos con sistema de doble tracción, tracción trasera y tracción delantera. Entonces, los vehículos de doble tracción también se dividen en dos categorías. Los que son de sistema de tracción conectable son la gran mayoría, por ejemplo, de las camionetas pick-ups del mercado que solo circulan con tracción en el eje trasero. Pero a voluntad del conductor, yo elijo poner la doble tracción. O sea, yo digo, ahora quiero tener la doble tracción puesta. Y pongo la palanca o pongo el switch selector. Y el otro tipo de vehículos de doble tracción son los de sistema tracción integral o permanente. En estos yo no puedo modificar nada. Simplemente entrega el sistema tracción a las cuatro ruedas. Y la mayoría de estos viene con un diferencial central que lo que hace es compartir más, compartir el esfuerzo de giro que existe entre el eje delantero y trasero para poder utilizar un tracción permanente, por ejemplo, en un terreno adherente o de asfalto. Entonces, hay algunas diferencias básicas también. Y por eso quiero entrar a algunos conceptos importantes al inicio, ¿no? Para hablar siempre el mismo idioma. En lo que es una 4x4 y una SUV, que es un deportivo utilitario. Entonces, un 4x4, ¿no? Se caracteriza básicamente por su estructura, sistema de tracción y capacidades fuera de carretera. Todo lo demás que podamos encontrar es un vehículo doble tracción, pero de tipo SUV. Entonces, por ejemplo, en un 4x4 tenemos la estructura, el tipo de carrocería, ¿no? Un chasis de largueros. Por ejemplo, esta camioneta tiene el chasis y además tiene toda la parte del compacto. ¿En qué se diferencia de una SUV para que se conozca? Porque a veces uno va a comprar un vehículo y le dicen que este es un 4x4. Y en realidad no es un 4x4, es una SUV. La SUV sostiene todo el mecanismo, por ejemplo, de la suspensión en la misma carrocería monocasco, autoportante, ¿no? En el chasis la estructura es mucho más fuerte y toda la suspensión va anclada a los largueros. Por lo tanto, puede recibir más maltrato. Ni uno es mejor, ni el otro es peor, ¿no? Pero hay que saber también para qué lo vas a utilizar. También tenemos el punto de lo que es el sistema de tracción. Tracción, como hemos dicho, la fuerza de motor llega a una caja de velocidades y esta llega a una caja de transferencia. Todos los vehículos doble tracción tienen una caja de transferencia o algún sistema electrónico que entregue la fuerza de motor hacia el eje delantero y trasero. Pero, ¿cuál es la diferencia de un SUV o un 4x4? En que el 4x4, dentro de su caja de transferencia, tiene una función reductora que multiplica la fuerza de motor para poder atender pendientes pronunciadas, como subidas, bajadas, entrar a zonas de arena complicadas, andar por el barro, andar por la nieve. Entonces, eso no lo podría hacer en una SUV que no tengo 4L. Podría intentarlo, sí, pero lo más probable es que lo dañe o que le castigue el embrague por querer sobrepasar algún obstáculo, por ejemplo, el paso de un badén o de una zanja. Entonces, no todas las cajas de transferencia tienen la función reductora. Solamente los vehículos 4x4. Además, tenemos otro punto. Las capacidades fuera de carretera. Recorrido de suspensión y altura con respecto al suelo. Son los más importantes. Claro, hay muchas cosas más, pero yo he tratado de poner lo más esencial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estas fotografías, ¿no? Una camioneta 4x4 te permite poder sobrepasar estos obstáculos por el recorrido de suspensión que tiene, ¿no? En este caso, este vehículo, si se dan cuenta, levanta la rueda. ¿Por qué? Porque le falta ese desplazamiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando este vehículo levanta la rueda? Pues puede quedar inmovilizado. ¿Por qué? Porque su diferencial, justamente, lo que está haciendo es robarle la fuerza de motor a la rueda que está en el aire, a la que está en el suelo, para entregársela a la que está en el aire. Entonces, lo que va a hacer esta rueda es perderla por un simple deslizamiento. No sé si alguna vez se han atollado en la arena y han visto que una llanta siempre está quieta y la otra gira a toda velocidad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sucede esto? Simplemente es porque el diferencial está actuando y lo que está haciendo es robarle la fuerza de una para entregarle a la otra, pero como la otra está en el aire, simplemente la pierde, la bota. Para eso funcionan los blocajes de diferencial que vamos a ver más adelante. Entonces, los vehículos 4x4, ¿cómo identificarlos? Mediante esos tres aspectos que les he dicho. Y acá tenemos, por ejemplo, tres fotografías de un vehículo 4x4. Y ojo, que un vehículo 4x4 no nos dice un vehículo enorme. Por ejemplo, tenemos esta camioneta, la Jimny, ¿no? Es muy pequeñita, pero es un 4x4, ¿no? Entra dentro de la categoría del 4x4. El Wrangler, la Ford Ranger, la Mitsubishi L200, tenemos la Amarok, ¿no? Tenemos la Hilux, son vehículos 4x4. Y tenemos los vehículos SUV, que se caracterizan por ser más de vías carrozables. Ok, yo puedo llevar mi vehículo a la sierra, claro que sí, ¿no? Pero no lo puedo someter a meterme a un lecho de río seco, por ejemplo, con piedras de 10 centímetros. No voy a pasar, lo voy a romper, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen también todas las asistencias de manejo y ayudas electrónicas que van apareciendo con los años y con la tecnología, que hoy día son muchísimas. Tanto los vehículos 4x4 como los vehículos SUV traen muchísimas asistencias. Y hay que saber utilizarlas para sacarle el mejor provecho a ese vehículo. Por ejemplo, acá yo les pongo esta página en la que dice ABS, ¿no? El ABS básicamente lo que hace es evitar que una rueda patine cuando yo aprieto más de lo que debo el pedal de freno. En ese momento una centralita dice, esta rueda se quiere bloquear, y evita que bloquee para que yo no me arrastre contra el obstáculo. Entonces, cuando yo tengo una condición de emergencia, estoy manejando por un terreno de lluvia, en agua, en un terreno jabonoso, o en una carretera a más velocidad de la que debería estar, y piso el freno, violentamente, se va a activar el ABS. Por eso hay que tener siempre una frenada progresiva. Yo siempre digo una cosa, ¿sentiste alguna vez el ABS? Si lo has sentido, es porque estás yendo muy rápido. Deberías ir más lento, porque el ABS, un buen conductor, nunca debería de sentirlo, porque está calculando muy bien, a precisión, su momento de frenada, la presión que estás ejerciendo sobre ese pedal para poder controlar lo que viene, sea un obstáculo, un badén, una curva. Pero, ¿dónde entra a funcionar el ABS? Cuando se te cruza una persona, cruza un niño, un perro en la carretera, cae una roca del cerro. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en ese momento? Pues pisar el freno, porque no me voy a chocar. Entonces, ¿qué es lo que hace el ABS? Evita que te arrastres contra el obstáculo. Pero, ¿qué es lo que hace también el ABS? Te ayuda a poder dirigir el vehículo mientras que esquivas ese obstáculo. Entonces, de esa manera, vas a poder controlar la situación. Otra asistencia de manejo y ayuda electrónica que existe son los blocajes de diferencial. Y de esto hay muchísimo también. Pero tenemos algunos que son muy claros. El blocaje trasero y el blocaje central. Además, algunas camionetas traen este blocaje tipo LCD, que es un blocaje de desplazamiento limitado. Que lo que hace es, cuando una rueda quiere patinar en el eje trasero, lo que hace es tratar de controlarla. ¿Para qué? Para evitar que se vaya en deslizamiento y te acomode la camioneta nuevamente. Entonces, algunos vehículos traen ese sistema, el SD. Pero eso solamente trabaja hasta un 70, 60%. Y cuando ya el deslizamiento es mayor a la resistencia que puede hacer ese elemento, simplemente el vehículo desliza y patina. ¿Es una gran ayuda? Claro que sí. Ahora, también tenemos los blocajes de diferencial. Y este es uno de los famosos botoncitos que a veces me dicen, pues, esto me han dicho que se malogra. Mejor no lo toco. Y sí, pues, se malogra. Si es que no lo sabes utilizar. Pero, por ejemplo, si una rueda ha quedado en el aire, como, por ejemplo, la trasera de esta camioneta, y la camioneta no quiere avanzar, ¿qué es lo que hago? Apreto el botoncito y este botoncito le hago un clic. Y en ese momento va a bloquear al 100% el eje trasero. Anula la rueda que está en el aire y con toda la fuerza de motor llegas a la rueda que está en el suelo. En ese momento, la camioneta avanza solita y sale del problema. Listo, terminaste eso. Lo quitas. Sigues avanzando en la ruta. Te caíste a una cuneta porque había nieve. Se te fue la cola. Pones el botoncito, activas el blocaje y la camioneta solita empieza a trepar a la carretera a velocidad mínima. Entonces, de esa manera, las ayudas electrónicas, claro que ayudan. Porque ese es su nombre. Ayudas electrónicas. Son asistencias al manejo. Pero hay que saber utilizarlas. Entonces, entramos al siguiente. El control de tracción. El control de tracción, ¿de qué se encarga? De garantizar la mejor transferencia posible de potencia al suelo cuando hay pérdida de adherencia. Yo estoy manejando por un camino de trocha y de repente una de las ruedas pierde un poco adherencia. ¿Qué es lo que hace el control de tracción? Lo que hace es empieza a frenar una rueda y acelerar la contraria para equilibrar justamente la tracción del vehículo. Es una gran ayuda. Hoy en día se evitan muchísimos accidentes justamente por el control de tracción. Pero hay un botoncito que dice desconectar el botón de control de tracción. Entonces, si todo esto fuera excelente en todas las condiciones, no existiría ese botón, ¿verdad? ¿Pero por qué existe ese botón? Por un simple hecho. Y el fabricante también lo dice. Desconecte el botón del control de tracción cuando va a entrar a condiciones severas de deslizamiento. ¿Por qué? Porque el sistema se empieza a descontrolar. No sabe qué es lo que pasa en el giro de tus ruedas. Por ejemplo, en esta fotografía en la arena, un caso muy típico cuando vamos a las dunas, hay que desconectar el control de tracción cuando lo vas a utilizar en 4H. ¿Y por qué les digo en 4H? Porque cuando tú pones 4L en tu caja de transferencia, automáticamente el sistema reconoce la 4L para un terreno de dificultad y desconecta el control de tracción y el sistema de ABS automáticamente. Pero si tú entras a ese terreno en 4H y quieres subir la pendiente, nunca vas a llegar arriba porque conforme vas acelerando, la arena es inestable y por cada desnivel que vas avanzando, las llantas se acomodan y el control de tracción detecta esas fallas y dice, este conductor está en problema. Claro, no tiene una cámara para saber que estás en la arena y que tú quieres subir ese cerro, pero te empieza a quitar potencia de motor por seguridad y ha llegado casos en que hasta te llega a apagar el vehículo, te lo deja en ralenti. Entonces, después de 3, 4 intentos se le dice a la persona, ¿has desconectado tu control de tracción? No, a ver, desconectalo y la camioneta trepa perfectamente. ¿Por qué? Porque el control de tracción hay que saber en qué momento se debe de desconectar. De lo contrario, te está jugando en contra. Pero, ¿cómo haces para saberlo? Con conocimiento. En principio, lean los manuales. En el manual dicen muchísimas cosas, pero la gran mayoría de personas cogieron el manual de su vehículo y lo guardaron y ahí quedó. Entonces, todos estos elementos súper importantes finalmente no los aprovechan. Otro es el control de estabilidad. ¿Qué es el control de estabilidad? Es el que te ayuda a devolver el vehículo a la trayectoria ideal. Mientras, Juan Carlos, nuestro ponente logra conectarse nuevamente, quiero comentarles que todas las conferencias gremiales y técnicas que nosotros realizamos las pueden encontrar en la biblioteca del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú que está en la web de la Asociación Automotriz que es www.aap.org.pe slash biblioteca. Ahí tenemos diversas diversas categorías tanto de contenidos de marketing ventas talleres también de categorías de temas tributarios aduaneros laborales en donde no solo estamos ingresando los contenidos de todas las conferencias que realizamos nosotros sino también de nuestros aliados estratégicos que realizan sus webinars sus conferencias y nos dan la autorización para poder compartirlo también lo van a encontrar ahí este servicio que brinda la asociación ya lo estamos realizando desde hace ya tres meses pero ha tenido una muy buena acogida así que los invitamos a que puedan también unirse y conectarse es totalmente gratuito y pueden mantenerse siempre actualizados muchas gracias bueno disculpen este inconveniente se fue el internet y bueno tuvimos que resetear el modem pues para que creo que es un problema que tenemos todos en el Perú hoy en día y más en hora punta pero bueno ya estamos nuevamente y quería bueno pedir las disculpas y continuar en lo que me quedé estábamos hablando justamente del control de estabilidad entonces hablábamos del control de estabilidad ¿para qué sirve este elemento? para justamente poder salvar una situación en la que el vehículo pierda la trayectoria ideal ahora este elemento ¿cómo funciona? funciona de la siguiente manera cuando yo tengo una situación de emergencia yo lo que debo de hacer es indicar con el volante a dónde quiero ir para que una centralita me corrija la trayectoria ¿por qué se dan muchos accidentes por culpa además de ese control de estabilidad que dicen oye el control de estabilidad no me corrigió porque el conductor lo que hace es girar para un lado girar para el otro entonces de esa manera lo que estamos haciendo es hacer que el vehículo vaya en una trayectoria de un lado o de otra pero finalmente no le estoy indicando al vehículo a dónde quiero que vaya yo lo único que debo hacer es poner el volante en la dirección hacia donde debe de ir otra de las asistencias de manejo y ayudas electrónicas que vamos a encontrar es la asistencia de partida en pendiente aquí lo que tenemos es un sistema de asistencia que qué es lo que se hace como el conductor no domina ese juego de pedales de sacar el pie del embrague sostener el peso del vehículo pasar el pie del freno al acelerador y darle la potencia necesaria para que el vehículo no se vaya para atrás no se apague no patine sus ruedas ¿no? entonces y no malogre el embrague entonces este sistema lo que hace es controla el vehículo en la pendiente dos segundos mientras que el conductor saca el pie del embrague y lo pasa al pedal del acelerador de esa manera le ayuda a poder partir claro no todos los vehículos lo traen pero es una gran ayuda para poder andar en pendientes pronunciadas otro elemento que también existe el otro es la asistencia para descensos pronunciados acá tenemos otro sistema de asistencia electrónico que ayuda a que la camioneta baje a velocidad controlada por la pendiente es muy útil cuando voy a bajar por pendientes resbalosas por ejemplo estoy bajando de la cordillera y hay nieve en la pista o hay hielo entonces ¿qué es lo que hago? activo mi control de descenso y la camioneta sola va a ir haciendo el descenso y va controlando la fuerza de motor que va entregando para poder estabilizar la adherencia que va generando en sus llantas no dejando que el vehículo se vaya a acelerar porque si el vehículo se acelerara tendría que tocar el freno y si toco el freno el vehículo por impulso se va a ir entonces estas ayudas electrónicas ayudan muchísimo justamente para poder salir de situaciones de riesgo o peligro entonces no existe vehículo malo solo hay que elegir el vehículo según la actividad que uno va a desarrollar el gran problema de casi todos los propietarios es que se compraron un vehículo que no atendía esa necesidad entonces ¿qué significa esto? que debemos aprender a poner el vehículo adecuado para la actividad que voy a desarrollar por ejemplo para actividad minera ¿no? comúnmente se utilizan las camionetas pick-ups pero hay diferentes necesidades para la costa para la sierra para la selva el equipamiento que le vas a poner a ese vehículo no es el mismo para andar en la sierra que para andar en la selva para hacer un seguimiento de flotas o para poder andar por haciendo trabajos administrativos en la ciudad por ejemplo ¿no? entonces hay que comprar el vehículo adecuado y adaptar este según la necesidad para uso logístico por ejemplo administrativo y actividades comerciales o industriales de la misma manera elegir el vehículo correcto para uso recreativo y viajes familiares cuestión que elijas el vehículo que más te gusta que te acomode que cumpla con tus necesidades si yo quiero viajar por la sierra pues que sea un vehículo que tenga un poquito más de despeje mínimo del suelo ¿para qué? para que no se golpeen las partes bajas pero si me gusta combinar estos viajes con otras actividades un poco más severas pues me compro una 4x4 ¿no? ya no una SUV y ahí tenemos para actividad off-road ya viene otro tipo de preparación pero si tú compraste una SUV y quieres hacer off-road lógicamente vas a despedazar tu camioneta ¿y quién es el malo? el fabricante ¿por qué? porque tu camioneta no le sirvió pero ahí es donde hay una gran falla muchas veces en las empresas que venden vehículos que el personal de ventas debería de preguntar ¿qué es lo que realmente usted quiere hacer con su vehículo? para poder guiarlo ayudarlo para que de esa manera su viaje sea seguro porque no hay nada más feo que estar en una travesía de 4x4 y que tu camioneta regrese pues remolcada porque se rompió en pedacitos no era el vehículo para esa actividad entonces tienes que poner el vehículo según la actividad que tú quieres desarrollar sea para actividad recreativa o sea para trabajo muchas veces veo también vehículos equipados para mina mal equipados ¿no? por ejemplo hay un estándar que utilizan la mayoría de las empresas ¿no? y dicen que tenga la llanta que tenga esto que tenga el otro acá por ejemplo tenemos una camioneta muy bonita muy equipada ¿no? pero esta camioneta está limitada ¿a qué está limitada? esta camioneta no puede ir a la sierra tampoco puede andar por caminos de barro por más equipamiento que tenga mira tiene su su roll bar doble llanta de repuesto tiene su parachoque de fierro y esta llanta esta llanta no le va a servir al momento de que entre a un terreno resbaloso con barro con nieve como encuentras en la sierra o si quiere ir a la selva pues simplemente se van a romper las llantas o el vehículo va a perder el control y se va a ir a la cuneta va a terminar en un siniestro entonces a este vehículo por ejemplo le faltaría dependiendo la actividad que va a desarrollar porque de repente es un vehículo que solo hace seguimiento de flotas también ¿no? y estaría bien puesto pero le faltaría su llanta tipo MT este otro elemento para una actividad severa de minería no sirve ¿por qué? porque es un estorbo se para atracando constantemente hay otro elemento que se ha puesto muy de moda poner estos plastiquitos en las ruedas bueno les cuento una experiencia con una camioneta que empezó a bajar la cordillera tenía que bajar de 4.500 metros hasta los 1.500 metros aproximadamente eran algo de 200 curvas y tenía que bajar ¿no? toda la pendiente el conductor no hacía un uso correcto de la caja de velocidades freno 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 y se terminó calentando ese plástico metiéndose todo ese plástico dentro del sistema de frenos y terminó chocando cuando llegó a una de las últimas curvas porque no es que no le frenó porque no tenía capacidad de frenado sino porque el plástico se había derretido y se había metido dentro del cáliper y los discos de freno entonces a veces hay que evaluar esos elementos que uno pone al vehículo a veces no juegan todos a favor la seguridad en un viaje familiar o de trabajo acá de la misma manera ¿no? bolsas de aire cinturones de seguridad una bolsa de aire no es efectiva y sirve correctamente en realidad no sirve si es que tu cinturón de seguridad no estaba puesto todas las personas deben estar con el cinturón de seguridad estamos acostumbrados a que las personas de atrás no se lo pongan ¿no? entonces ahí hay un punto importante la seguridad es importantísima cinturón de seguridad siempre porque todo este sistema de seguridad que tiene el vehículo actúa con información que avisa por ejemplo el pretensor del cinturón de seguridad entonces si no lo tienes puesto nunca abre la bolsa de aire y así otro punto las famosas estructuras antivuelco por ejemplo la foto de acá arriba la mayoría de las estructuras anulan el corrector de altura bueno y si yo soy una persona muy alta muy baja y necesito conducir ese vehículo ¿cómo hago para subir la perillita y que el cinturón me pase exactamente por donde debería? no pues a alguien se le ocurrió que para que la jaula no suene pues simplemente le pongo un fierrito y un tornillo pues acaba de anular un sistema de seguridad que el fabricante gastó millones de dólares en hacerlo ideal que es el cinturón de seguridad para que venga alguien le pongo un fierro dentro del vehículo y lo sujete de cualquier sitio anulando un sistema de seguridad eso otro los tapasoles no se usan tapasoles ¿por qué? porque como le pusieron la jaula pues ahora el tapasol ya no funciona entonces algo está pasando y empresas muchas veces las mineras no bajan sobre eso y son elementos importantes por ejemplo el tapasol si tú bajas de la mina o estás viajando por la carretera sea en la Panamericana yéndote hacia el oeste en la tarde pues tienes todo el sol en contra ¿y qué vas a estar con la mano encima? pues para eso es el tapasol justamente entonces no puedes eliminar accesorios de seguridad en un vehículo para poder poner otros que realmente no sabemos a ciencia cierta si funcionan o no la verdad yo creo que el 90% de las jaulas mineras están mal hechas y las sacaría además que la nueva tecnología de los vehículos hace que estos tengan un sistema de empotramiento ideal para que se deforme la carrocería y si yo estoy poniendo una estructura de fierro adentro pues lo que estoy haciendo es limitando justamente lo que el fabricante ha pensado entonces ¿para qué me compro una camioneta con tantas bolsas de aire y tanta seguridad si es que finalmente yo le voy a anular esos elementos? entonces tomemos en cuenta ese detalle ¿no? otro elemento importante a la hora de manejar es el centro de gravedad y el peso del vehículo sea que usted viaje con su familia por la carretera viaje con amigos o vaya en una actividad de trabajo el vehículo pesa ¿cuánto pesa aproximadamente una camioneta por decir una pick-up? 1900 kilos 2000 kilos son 2000 kilos que están en movimiento y que ese movimiento yo lo tengo que gobernar en base a experiencia y a conocimiento de lo que voy a hacer pero todo el mundo quiere ir rápido 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 a todo lado entonces tú entras a una curva como entrabas con el vehículo descargado y resulta que te jaló la cola ¿por qué? porque llevabas por ejemplo acá dos motocicletas encima o esta carga que está encima de la torva que son 500 kilos más entonces el vehículo tiene otro comportamiento entonces hay que pensar en el centro de la verdad tenemos el centro de masa del automóvil el centro de masa del conjunto tal que normalmente está en el punto centro del vehículo pero mira el centro de masa de la carga entonces todo esto va a influir mientras yo ponga más peso hacia arriba más palanca voy a hacer hacia un vuelco a un posible vuelco entonces cuidemos la carga los objetos pesados siempre van abajo y los ligeros van arriba entonces acomodemos bien esa distribución de la carga porque muchas veces esa falta de conocimiento hace que hagas un volanteo rápido para esquivar algo que sucedió en la carretera y terminas de costado ¿por qué? por solamente no conocer que afectaste el centro de gravedad de tu vehículo objetos sueltos por ejemplo acá miren estos fierros que están transportando acá adelante ¿no? o sea en caso de un choque imagínate estos fierros ¿en qué van a terminar? simplemente se te van a meter y vas a morir por los fierros más que por el accidente este cooler en caso de un vuelco un accidente todo se viene para adelante frenada violenta siempre en las travesías yo les digo sujeten bien carga a veces pasan un badén a veces alguna actuación en el que tocan el freno y todo se te viene para adelante hace años en una competencia vimos que pasó una caja entre el piloto y el copiloto por el medio de los dos y salió parabrisas hacia el capote era 10 centímetros más a la derecha y desnucaba alguno en las empresas mineras veo esta irresponsabilidad de que no ponen este extintor como está aquí en la foto si no lo llevan suelto en el suelo ¿y qué es lo que puede suceder? alguien te cerró el camino esquivaste te fuiste a la cuneta cualquier persona puede sufrir un accidente pero ese extintor te cayó en la cabeza entonces cuando viajen con su familia cuando viajen en jornadas de trabajo todo elemento que vaya dentro y fuera del vehículo debe estar correctamente sujetado bien amarrado bien puesto de lo contrario eso te puede generar una fatalidad el checklist el checklist es una inspección importante pero ¿qué es lo que hace la mayoría? cogen la hojita que es la que está en las empresas vehículos de empresas que dice checklist y hacen esto simplemente acaban de aceptar todo lo que tiene ese vehículo nunca lo leyeron el checklist es una responsabilidad que es por tu bien a qué vas a qué trabajo o hagas una actividad recreativa por ejemplo si yo me voy a ir a la playa pues hago un checklist ideal como para irme a la playa pues revisaré los elementos básicos que necesito para salir a una carretera si me voy a ir a la sierra de repente dentro de mi checklist es hasta llevar una botella de oxígeno otro tipo de elementos de rescate si voy a ir al desierto pues cargaré patas de repente voy a llevar mi grillete es una slinga por si me quedo atracado entonces ahí es importante verificar el estado de conservación y funcionamiento correcto de cinturones de seguridad muchas personas se ponen el cinturón y no saben si funciona o no o está deshilachado y eso se va a romper en caso de una frenada violenta ¿cómo lo haces? jalas y debe templar si tú jalas fuerte y el cinturón se abre eso no te va a servir tener las herramientas requeridas y los elementos de seguridad necesarios eso en base a tu conocimiento yo voy a ir a tal sitio necesito llevar esto, esto, esto y esto sujetar o retirar todo tipo de elementos sueltos que ya lo dijimos verificar el panel de instrumentos correcto funcionamiento de accesorios sistemas de iluminación que funcione en tus luces que tengas agua en el recipiente de las plumillas para que no estés con la botellita echando agua por el parabrisas entonces todo eso hace un manejo seguro del vehículo que es importante porque muchas veces dicen se accidentó por falla mecánica la falla mecánica no existe ¿por qué? porque ese elemento que se pudo haber malogrado o roto pudo haber sido visto o verificado en un checklist verificar los niveles de todos los líquidos aceite refrigerante motor líquido de frenos ahí para un ratito ¿qué pasa si es que el líquido de frenos ha bajado en su cantidad? que es lo que hacen muchos abren la tapita van compran líquido de frenos y aumentan bueno no ha solucionado el problema ha solucionado el problema del recipiente pero cuando baja el líquido de frenos en el recipiente puede ser por dos motivos probablemente puede haber una fuga bueno revisas abajo todo está seco entonces tus pastillas de frenos se han gastado entonces ¿qué debes hacer? ir al concesionario o ir a tu mecánico y decirle que te cambie las pastillas de freno una vez que cambiaste las pastillas de freno van a ocupar nuevamente el espacio que corresponde por lo tanto el líquido que estaba a la mitad vuelve a subir a su nivel pero si tú le aumentaste ahora lo que va a hacer es rebalsar y lo más probable es que te quede sin pastillas de freno en la mitad del camino y recién te des cuenta ahí fajas mangueras en buen estado sujeción correcta de la batería muchos incendios se dan por eso la batería se mueve o está suelta y la camioneta pasa por un salto y simplemente tocan borne positivo o negativo y se incendia el vehículo pernos sueltos ajustar correctamente estado de limpieza del filtro de aire eso es importantísimo y en eso la verdad yo les digo una cosa peleo todo el tiempo porque el mantenimiento del vehículo dice cada cinco mil kilómetros cambiamos aceite cambiamos filtro de aceite filtro de petróleo cambiamos el filtro de aire sí pero si yo estuve detrás de un camión durante quince minutos en un camino de tierra después de mi mantenimiento preventivo a los veinte kilómetros después mi filtro ya está tapado ese filtro lo saco y lo cambio mire que para nosotros para ir al desierto yo a veces llevo hasta dos filtros de repuesto para ir cambiándolos cada día porque el motor deja de producir fuerza cuando el filtro está tapado empieza a ver el consumo de combustible se sobreesfuerza el filtro de aire se cambia cada vez que se ensucia cada vez que está sucio no cada cinco mil kilómetros entonces hay que tener en consideración eso tú ya sientes que tu vehículo ha perdido un poquito de potencia tu filtro está tapado cambia el filtro y vas a ver cómo sigue andando y ahorras combustible y en lo que ahorras combustible te va a salir mucho más barato comprar un filtro de aire antes de partir o iniciar un viaje se deben revisar las llantas y las ruedas que cumplan con todos estos elementos que les expongo pero les pongo un caso alguna vez estábamos dictando un curso y la persona no hizo su checklist aparentemente porque se le bajó la llanta en el circuito y bueno la cambiamos la cambiamos todo el mundo cambia una llanta lo vamos a ayudar listo sacamos la gata hicimos el procedimiento cambiamos sacamos salió la llanta de repuesto muy bien y me dice no entra mi llanta como no va a entrar ponla bien no entra si pues no va a entrar le digo y por qué porque era imposible meter seis espárragos en cinco huecos y aunque cause muchas veces gracia a eso no es común en empresas ¿por qué? porque se ruletean las ruedas de repuesto para poder pasar los exámenes en las empresas de las verificaciones de los vehículos en tal sentido ahí bueno estábamos en un circuito llamó por teléfono le trajeron la llanta de repuesto y se acabó el problema ¿no? si hubiera estado a cinco mil metros y solito en plena cordillera se hubieran muerto porque no tenían cómo cambiar la llanta de repuesto pero ¿qué es lo que hicieron? como les digo se ruletean las ruedas para pasar el examen estuvo una llanta de repuesto de una Ford y esta era Toyota bueno no son iguales pues una tiene cinco huecos otra tiene seis huecos y se olvidaron de devolverla eso me contó después el conductor y así se había caminado como dos mil kilómetros por todo lado entonces ahí también un jalón de orejas a las empresas y a las empresas que hacen verificación de flotas pues chequeen eso ¿por qué? porque es parte importante de la seguridad tener una llanta de repuesto en el vehículo no de adorno sino que funcione y que funcione cuando se necesita problemas mecánicos y mantenimiento preventivo pues no le puedes echar agua simple pues a tu radiador porque uno vas a malograr el motor lo vas a llenar de óxido y toda la parte de la refrigeración del motor ¿no? en el bloc y miren esta tapa por ejemplo llena de óxido ese motor pone motor pero para eso existen antioxidantes y refrigerantes bueno estábamos hablando de los problemas mecánicos y mantenimiento preventivo acá hay otro punto importante que es estos faros que se ponen delante de las máscaras de los vehículos pues poner estos cuatro elementos de esa manera lo que va a hacer es que tu vehículo caliente no entra la cantidad de aire que necesita ese motor el viento viene así y los faros que es lo que hacen con el viento lo botan para los costados como si fueran un deflector entonces o pones dos a los costados o ponlos en otro sitio pero no lo llenes por eso es que los vehículos calientan y se malogran bueno ahí hemos visto esa primera parte de lo que es todo lo que es el vehículo en sí la electrónica los controles que te ayudan las asistencias quería entrar también a hablar un poco de lo que es la importancia de leer y aprender los reglamentos el sistema nacional de transporte terrestre se regula con dos elementos documentos reglamento nacional de vehículos que muy poca gente lo conoce y el reglamento nacional de tránsito que si lo conocen porque de ahí es donde vienen la mayoría de las papeletas entonces acá hay que aprender reglamentos por dos motivos importantes uno porque debes de saber cuáles son tus reds al momento de conducir y cómo equipar un vehículo y dos porque solo leyendo tu reglamento y conociendo no vas a hacer sujeto de abuso de autoridad porque lamentablemente y es bueno la policía también se aprovecha de que las personas no conocen sus reglamentos entonces les dicen cualquier cosa y lo toman como válido y ahí es donde entra la clasificación vehicular todo conductor que maneja un vehículo tiene que saber a qué categoría corresponde el vehículo por ejemplo el peso bruto de 3.5 toneladas o menos camionetas tipo ¿no? en el caso de la M M1 8 asientos o menos sin contar el asiento del conductor camionetas cerradas pero ¿cuál es la que te corresponde? tienes que saberlo porque cada vehículo cada categoría tiene un reglamento no todos los vehículos son iguales es lo mismo manejar un bus que una camioneta que un auto entonces lees tu reglamento te enfocas a tu categoría y de esa manera vas a poder saber a qué qué debes poner a ese vehículo y acá les voy a poner unos casos uso de cintas reflectivas ¿no? muchas camionetas les ponen la cinta reflectiva pero otras no y a veces yo le pregunto ¿por qué no le pones a tu camioneta a picar la cinta reflectiva? porque no necesita me dice ¿por qué no necesita? porque es de uso particular ¿y eso qué tiene que ver? no, a mí me han dicho hasta cuando he comprado que esta camioneta no necesita uso particular solo para uso de trabajo o de carga pues eso es falso todo no necesita que tú le des un uso particular o que tú le des un uso de trabajo que te vayas con tu abuelita a la playa el fin de semana o lleves explosivos a la mina al siguiente fin de semana estás usando el mismo vehículo y tienes que tener la cinta reflectiva así de simple de lo contrario es papeleta y de comisar tu vehículo y llevarlo a la comisaría entonces ahí ya no hay protesta estás incumpliendo la norma así de simple estos elementos estos de acá que les llaman pues este estos estos tubitos ¿no? perros están permitidos o prohibidos en realidad están permitidos el reglamento es claro artículo 27 los pongo ahí si quieren tómenle una una foto para que lo tengan porque muchas personas caen en esto el policía los detiene y les dice ese elemento está ¿dónde dice? no está prohibido bueno el artículo dice que tú le puedes poner todos estos elementos a tu vehículo y uno de ellos es este y dentro de las federaciones dice que tienes que cumplir ciertas condiciones siempre y cuando no tengan bordes redondeados punzocortantes salientes además no pueden superar los 200 milímetros de distancia si tú cumples con todo eso pues se lo pones y la policía no te puede decir nada porque el mismo reglamento en el artículo 27 lo está autorizando siempre y cuando tenga los bordes redondeados no tenga los 200 milímetros de eso y en los vehículos de categorías L, M, M, M1 no se consideran registrables los mismos ¿de dónde acaba esa diapositiva? reglamento entonces el reglamento es el que marca y las reglas son para que cumpla el conductor y el policía placa única de rodaje ha cambiado también hay que entrar un poquito a revisar sobre la reglamentación ¿no? en el caso de las pick-ups por ejemplo ya no se necesita pintar las placas a los laterales ahora el reglamento claro solo tienes que tener tres placas adelante atrás y la placa que es del holograma si no es el holograma entonces simplemente estás yendo en contra de la norma y es por lo tanto si te rompió el paraguas pues tienes que cambiar esa etiqueta porque te está faltando una placa entonces no es que necesites pintar las cosas en los camiones en buses sí pero en el N1 ya no hay que tener en consideración esos aspectos en cuanto a lo que es el la semaforización quiero hablar un poquito del reglamento nacional de tránsito acá voy a apagar un poquito mi cámara porque el internet está bajando un poco y creo que es a raíz de eso entonces lo voy a dejar en la diapositiva ¿qué significa un rojo intermitente? ¿saben qué me contestan muchas veces en la charla que doy? que el semaforo está malogrado que está haciendo un falso circuito tantas cosas me dicen pero el semáforo intermitente en rojo significa y ¿por qué lo dejan en intermitente rojo? porque no hay mucho movimiento en vehículos por lo tanto lo dejan en un autocontrol ¿qué es lo que tienes que hacer? parar a cero y de ahí continuar tu avance pero yo bajé la velocidad a dos kilómetros por hora y seguí y el camarada me ha puesto papeleta bueno bien puesta pues porque el rojo intermitente significa pare no dice sobrepare entonces hay que leer el reglamento porque ahí es donde te lo dice ¿cómo proceder ante un semáforo apagado? bueno se puede haber ido la luz se puede quemar el foco puede haber sucedido otras cosas pero ¿qué dice el reglamento al respecto? al respecto un semáforo apagado se convierte en un cruce de intersección no regulado y debes de cruzar según la situación entonces simplemente cruzas de la forma como lo dice el cruce de intersecciones no reguladas el conductor de un vehículo que llega a la intersección debe ceder el paso a los que estén cruzando alguno está cruzando ahí tengo una fotografía nadie está cruzando en una intención tiene preferencia de paso el que hubiera ingresado primero al intersección ¿alguno ya ingresó? no ninguno entonces ¿cuál te queda? el artículo que dice el que viene por la derecha del loto es el que tiene la preferencia pero es una moto sí pues es una moto tiene preferencia de paso entonces es un vehículo que tiene los mismos derechos que una camioneta que un camión o que un auto entonces tiene que pasar primero el de la derecha y luego pasas tú si empleáramos ese orden que dice el reglamento no habrían choques en las intersecciones habría más respeto al bien común a la señalización manejo seguro en distancias de seguimiento carreteras 3 segundos pero ¿por qué no 20 metros? 40 metros los metros cambian según la velocidad los segundos se adaptan entonces yo llevo 3 segundos a 30 kilómetros por hora hay una distancia voy a 100 kilómetros por hora pues la distancia se incrementa pero si yo llevaba 20 metros a 30 no es lo mismo 20 metros en una frenada a 100 en zona urna son 2 segundos el desplazamiento 3 segundos pues vas a generar todo el tráfico en tráfico congestionado se avanza mirando las ruedas del vehículo que está adelante si el vehículo empieza a avanzar tú siempre le debes mirar las ruedas el vehículo frena tú paras y ¿cómo debes quedarte? mirando su paráquese entonces en carretera son 3 segundos en avenida son urbanas 2 segundos en tráfico congestionado avanzas en el tráfico y te vas quedando mirando las ruedas mientras te vas moviendo para el vehículo de adelante y te quedas mirando su parachoque de esa forma si este vehículo tiene que algún problema mecánico o necesitas salir pues puedes hacer un direccional y tomas el otro carril prohibiciones para adelantar acá hay otro elemento importante las personas no respetan las normas este letrerito que dice no adelantar ¿por qué creen que está puesto? ¿por simplemente que se mire un letrero más? pues no pues no adelantar significa no adelantar no puedes adelantar pero la mayoría de accidentes en el Perú ya no se están dando por velocidad sino por mal adelantamiento entonces cuando te acercas a una curva cerrada pues no puedes adelantar si no miras la trayectoria total del camino no adelantas pero quería acotar un tema estas lucecitas direccionales que te ponen los camiones en las carreteras y te dicen de esa manera puedes pasarme nunca le entregues tu seguridad a nadie porque tú no sabes si ese conductor te está dando una señal o de repente se equivocó o tiene un foco quemado direccional y de emergencia luces de emergencia por lo tanto tú lo que debes hacer es esperar a tener un campo actual al 100% y recién adelantar eso es una práctica no está reglamentada por si acaso y mucha gente piensa que el pase es a la izquierda el direccional es a la derecha y al final ahí es donde se genera los accidentes ¿en cuál de las dos situaciones adelantaría usted? ¿en la A o en la B? porque en neblina el accidente en neblina es uno de los peores casi siempre viene en choque frontal y la desaceleración violenta de los vehículos es el que trae grandes problemas fatales ¿no? entonces cuando hay neblina mantén tu distancia de seguimiento y evita el adelantamiento vamos a entrar en esta última parte que abre el control del vehículo y el manejo eficiente y acá tenemos un punto miramos esa camioneta que está entrando a una curva y hay unas piedrecillas que se miran detrás de de repente estás yendo a 60 kilómetros por hora y estás dentro de la velocidad que te permite y se suscitó un accidente porque los accidentes no se dan por velocidad si tú sabes manejar puedes ir de repente más rápido ¿saben por qué se dan la mayoría de accidentes? por no controlar el pie derecho el exceso de la aceleración yo puedo estar entrando a 20 kilómetros por un terreno con superficie de barro y me voy a ir al precipicio porque de repente me quedé con el pie derecho apoyado en el acelerador y el exceso de aceleración lo que impulsa el vehículo a poder continuar otra trayectoria entonces hay que aprender a sentir ese vehículo a que cuando tú sientes que tus llantas empiezan a patinar ligeramente sobre todo se sienten caminos de tierra de barro pues levantas el pie pero no lo levantas violento porque si lo levantas violento generas una transferencia de carga que te cambia la trayectoria levántalo suave ¿para qué? para poder ir acomodando el peso porque eres un peso en movimiento y ese peso tiene que fluir por lo tanto tienes que aprender a sentir tu peso a sentir el acelerador y ahí viene importantísimo el contacto con el suelo las llantas pues la carga de todo para mí es el elemento más importante que tiene un vehículo porque mantienen la trayectoria correcta transmiten fuerzas de acción y frenado soporta peso la carga absorben y regulan hacen todo de la llanta depende todo lo que tú hagas entonces siempre elegir bien la llanta que necesita existe una amplia gama de bandas pues dependiendo de tu actividad si necesitas una llanta tipo MT una llanta tipo AT una llanta HT estas son para netamente asfalto esta es una llanta mixta pero ojo una llanta mixta no significa que es para un trabajo severo una llanta T yo al menos no la considero por una actividad minera porque cuando encuentras mucho barro va a tapar escupe el barro no va a evacuar ese barro por lo tanto se vuelve una llanta slick y simplemente no tienes control sobre el vehículo controle el desgaste 3 milímetros es lo que dice el reglamento nacional de tránsito pero yo sería loco en entrar a un camino de tierra con 3 milímetros pues 3 milímetros es lo mínimo para conducir en asfalto 5 para caminos de tierra y 8 para caminos de barro o nieve entonces dependiendo de mi actividad yo tengo que hacer una actividad y voy a ir a la sierra en plena época de lluvia pues no me voy a ir con una llanta de 5 milímetros y menos una T porque voy peleándome con el suelo todo el tiempo le pondré una MT y como mínimo 8 milímetros es poder evacuar correcta en barro y la presión de las llantas influye éticamente en la maniobrabilidad y comportamiento de vehículos sobre todo cuando se conduce fuera del asfalto acá les pongo unos gráficos en los que dice 25 35 PSI miren la pisada pero si yo desinflo más las ruedas entonces ya genero dos bolsas una bolsa central y dos lomos que claro en la arena me sirve muchísimo porque me ayuda a guiar el vehículo pero en la carretera de asfalto no pues sin embargo si yo le pongo 40 PSI para entrar a la arena pues hace una especie de cuchilla y me va a hundir el vehículo voy a castigar mi embrague tratando de acelerar para entrar que es lo que debo de hacer bajo la presión de la llanta para que llegue más o menos a esta situación y de esa manera aumento la superficie de contacto con el suelo mejora la entrega del torque de motor al suelo ¿por qué? porque tengo una mejor superficie de apoyo y el vehículo anda con menor esfuerzo y las capacidades esenciales para el control del vehículo yo evalúo cinco siempre y siempre son las que recomiendo que sepas operar tu vehículo que sepas acelerarlo frenarlo guiarlo dirigirlo y retrocederlo si cumples con estos cinco elementos pues se puede decir que eres un conductor que tiene cierta habilidad y les voy a decir uno de cada uno de los temas que son varios dentro de cada uno de esos elementos por ejemplo en subida antes de aumentar una marcha de primera a segunda de segunda a tercera se debe tener fuerza suficiente ¿qué es lo que yo hago en subida? pues acelerar hasta unas tres mil RPM ¿para qué? para que cuando apriete el embrague por la misma pendiente pues me quite fuerza de motor y reciba el torque de motor en el punto de eficiencia ideal normalmente en un día por decir este tipo de vehículo está entre 1800 y 2600 RPM entonces recibo la fuerza de motor y el vehículo va a seguir andando con la potencia ideal pero si yo hice un cambio de marcha a 1000 RPM pues la misma pendiente me quita fuerza de motor y la RPM cae a 1000 1500 ya está a punto de apagarse el vehículo va a cascabelear me quedo sin fuerza y pierde la inercia que traía eso se llama saber operar un vehículo hacer los cambios de la forma correcta cada vehículo es diferente por eso hay que leer la ficha técnica que te entrega el fabricante y acá te dice cuál es tu rango de torque en el que debe trabajar y tu siempre de llevar esas RPM saber acelerar ¿qué significa? control sobre el pedal del acelerador es lo primero que tienes que aprender a saber cuánta potencia le das y cuánta potencia le quitas integra ese hombre máquina tus ruedas son como tus zapatos todo lo que tú hagas con el movimiento del vehículo tienes que aprender a sentirlo y de esa manera vas a aprender a dominar la tierra a dominar el barro a dominar la nieve saber frenar algunos conductores usan como elemento de frenado la caja de velocidades a ellos le dicen el enganche y eso les digo está mal ¿por qué? porque eso en realidad es un freno motor pero yo no puedo venir a 100 kilómetros por hora meterle de cuarta a tercera y sentir como la llanta se bloquea porque la transferencia de carga violenta que va a existir al momento de meter de cuarta a tercera sin haber frenado me va a impulsar el vehículo a una trayectoria que no era ideal y normalmente me va a arrastrar en una subvirancia me va a tirar contra la curva o va a ser que hay una sobrevirancia como en la foto que pongo y me mueva la cola del vehículo y si no soy muy habilidoso para recuperar esa línea pues termino el precipicio de costado en la cuneta el freno motor se utiliza previamente el frenado y ¿cómo se hace? primero frena se enciende y de ahí rebajas el cambio ¿a qué rebajaste para frenar el vehículo en la curva? no para estabilizar su peso en la trayectoria que viene luego entonces de esa manera el vehículo entra perfecto a la línea de curva y hasta en la salida botas el siguiente cambio y el vehículo tiene un comportamiento ideal saber guiar o dirigir otro gran problema las personas normalmente agarran el volante como sea lo ideal es a las 10 y 10 y que el giro sea perfecto tú llevas y traes movimientos continuos nada de estar dándole violencia porque cada violencia acto de violencia que tú hagas al momento de girar el volante eso va a desarrollar una transferencia de carga violenta y eso desestabiliza un vehículo y si además tu centro de gravedad lo has afectado pues te puede llevar a un vuelco más aún si haces una frenada violenta por ejemplo acá en esta foto que les pongo abajo y además haces un giro violento pues el vehículo lo más seguro es de que se va a salir de la carretera entonces pero si tú haces un esquivo por ejemplo porque tienes que evitar una piedra pues esquivas rápido pero regresa con suavidad porque si regresas con la misma intensidad que le diste al momento del esquivo pues estás haciendo una sobrecarga y esa sobrecarga desestabiliza el peso y son dos mil kilos pues que estás cargando saber retroceder tan igual como es importante ir para adelante hay que saber ir para atrás en el caso que tú quieras hacer actividad fuera de carretera retroceder por una pendiente como esta de la segunda foto retroceder por una pendiente significa uno siempre sigue la misma huella por la que has subido cuando no estás en una carretera eso te va a decir de que sigues por el camino que tú observaste en la subida pero qué sucede si es que cambiaste la trayectoria al momento de retroceder pues te caíste de repente a una cuneta te caíste a un hueco o te encontraste con una roca o piedra usa los espejos mueve tu cabeza dos segundos cada espejo para que no pierdas el campo visual controla la velocidad con el embrague si es una pendiente pronunciada se retrocede en 4L siempre entonces de esa manera el torque de motor se controla ya no tocan los frenos y de esa forma el vehículo baja de forma estable yo he hecho para terminar este gráfico en el que yo le digo la forma de aprendizaje que es el año en el tú empiezas a manejar tú sacaste tu licencia y empiezas a poder cobrar tu vehículo lógico primero a zona urbana en el año tú deberías haber cubierto tus 10.000 kilómetros de zona urbana para recién salir a una carretera de asfalto una vez que has salido a la carretera de asfalto vas a tomarte 3 años para manejar en carreteras no pavimentadas secas una vez que has logrado tus 3 años o 30.000 kilómetros en carreteras no pavimentadas secas se puede decir que ya dominas ese suelo y de ahí vas a pasar a caminos resbalosos de ripio o gravilla que para eso necesitas 5 años y 50.000 kilómetros no es poco claro que no es poco pero es que el aprendizaje viene pues a pocos y tienes que ir sintiendo cada uno de los suelos a los que vas a ir cambiando para que tú puedas llegar a manejar en una carretera cubierta con barro o nieve según lo que he observado en tantos años capacitando y en mi propia experiencia solo vas a lograr el barro dominar el barro o la nieve por lo menos con 8 años de manejo en las condiciones anteriores y en con 80.000 kilómetros y el hielo el hielo ya es se puede decir tu máster en manejo lograr controlar un vehículo en hielo es algo muy difícil pero aquí va mi cuadro y este se lo presento muchas veces a las empresas a que a veces me traen un trabajador que me dice me han contratado para manejar en la cordillera a 4.500 metros sobre una carretera con cubierta con barro y nieve cuántos años de experiencia tienes un año o dos pero ya tengo mi licencia y esa cola profesional por si acaso bueno vamos a probarte oye la persona todavía ni siquiera domina el camino de pavimento seco ni menos un camino con ripio y ya lo están mandando o contratando para manejar en barro o nieve por lo tanto ahí hay dos irresponsabilidades la del mismo conductor en presentarse a una actividad de trabajo que él sabe que no está apto y la empresa en aceptarlo ¿por qué? porque con dos años de experiencia no me digas que vas a lograr manejar en barro o nieve entonces hay que ser consecuente y tener esa línea que sea progresiva en el manejo entonces cada quien sabe cuánto maneja cada quien sabe qué experiencia tiene qué conocimiento ha tomado y de quién lo ha tomado ¿por qué los cursos de manejo y las capacitaciones son indispensables? porque se entrega pues información técnica de primera mano estudiada en Google puedes encontrar muchísimas cosas pero no sabes quién las escribió la experiencia del instructor en los temas relacionados es importante asesoría confiable en base a experiencia del instructor en mi caso por ejemplo todo lo que enseño es lo que he vivido o sea yo no te enseño nada de que lo he leído todo lo he lo he hecho con el tiempo debido he manejado en barro he manejado en nieve entonces si tú me preguntas algo sobre el manejo en barro en nieve te voy a contestar en base a mi experiencia pero muchas veces se dan repetidores que les ponen su powerpoint y lo que tienen que hacer es repetir lo que dice y cuando viene una pregunta técnica ahí puede haber algún problema claro no todo el mundo tiene que saber todo por eso hay especialidades y bueno para terminar para los que fueron entrando luego tenemos pues la empresa que es Tracción 4x4 Perú y que ya tenemos 20 años en el mercado y que si quieren alguno de nuestros cursos se los ofrecemos en nuestra plataforma están en nuestra página web diferentes cursos que editamos también tenemos el Facebook para que se puedan inscribir ¿no? en cuanto a Tracción 4x4 y si te gusta la aventura puedes participar de nuestras travesías y expediciones que ahí también es donde se aprende mucho a sentir el vehículo y empezar a manejarlo tengo muchos amigos que manejan excelente hoy en día en las dunas y se pasean en las presas de relaves tranquilos en las minas porque tienen ya ese sentir del vehículo que les ha dado la arena justamente y para su actividad de trabajo oye eso es magnífico ¿no? porque hasta pueden ayudar a muchísima gente con su experiencia y lo que hemos lanzado hace pronto Tracción 4x4 que es nuestro canal de TV vía este internet en el que vamos a ir llevando tanto cursos de manejo como las expediciones que realizamos entonces para terminar ahí prendo mi pantalla nuevamente jugándome que se me vaya el internet nuevamente pero bueno ya son 20 años marcando la huella que tenemos y quería agradecerles por su tiempo que han tenido y bueno las disculpas nuevamente por estos estas ideas de internet pero espero que les haya servido lo que les he comentado he tratado de hacer una síntesis de todo lo que es un curso y varios cursos que he dicto en una sola presentación y que sean seguros al manejar que se capaciten que se capaciten con empresas responsables con entrenadores que de alguna manera se sepa que de alguna manera ellos han vivido esa experiencia previamente antes de enseñarla de lo contrario estarías invirtiendo tu dinero de una mala forma ¿no? entonces voy a este acá anular esto y le dejo a la organización y el agradecimiento igualmente a la asociación automotriz por esta oportunidad de llegar a ustedes que son todos sus asociados y que bueno nada más ahí les dejo la la presentación para las palabras finales gracias Juan Carlos por favor me dirán Mónica si tenemos el tiempo para alcanzar algunas de las preguntas que hemos ido recibiendo y las tengo en pantalla procedo Jimena si podríamos responder algunas de las preguntas rápidamente es decir si Juan Carlos puedes ver la opción de preguntas y respuestas Juan Carlos te transmito rápidamente te transmito rápidamente la pregunta Gustavo Salazar nos pregunta ¿qué velocidad máxima se ahorra gasolina en una 4x4 en carretera menor de 100 o mayor de 100 kilómetros por hora gracias a ver con respecto al consumo de combustible ¿sabes dónde vas a consumir la menor cantidad de combustible cuando lleves tu vehículo en el rango del punto ideal de eficiencia que es el que te lo da el fabricante en el punto de máximo torque que es el punto donde se junta la potencia con el torque o sea por ejemplo en una Hilux yo tengo una 3 litros ¿ya? en mi punto de máxima eficiencia está en 2450 rpms y cuando yo llevo mi camioneta 2450 rpms mi consumo es el mínimo entonces ¿qué es lo que hago? trato de poner cada cambio a 2450 siempre si yo la llevo a más de 2450 hay un sobreesfuerzo y por lo tanto hay más consumo y si la llevo a menos rpms porque mucha gente también pone primera, segunda, tercera y cuarta y lleva el motor arrastrado también se está consumiendo más combustible entonces el punto ideal es el que te dice el fabricante por ejemplo si manejas una L200 cambiará en 100 metros más en 100 rpms más si manejas una Hilux 2.8 cambia cambia el torque cambia el punto de eficiencia entonces más que llevar el vehículo a una determinada velocidad es llevar el vehículo en el punto ideal del rango de eficiencia del motor que te entrega la ficha técnica de tu vehículo entonces de esa manera pues vas a economizar el combustible ahora si tú quieres ir a un rango de 100 kilómetros por hora normalmente estás dentro de las 2300 2800 rpms y el motor va fluido por lo tanto también casi flota y en la pampa y casi no consume ¿no? de esa manera podría decirse no sé si ha contestado la respuesta que querías de todas maneras Juan Carlos vamos a pedirle a Mónica y a la asociación que traslade nuestros datos del correo electrónico para que si no hemos contestado alguna pregunta o hay más dudas al respecto pues se puedan dirigir a nosotros con con toda confianza y acá tenemos una pregunta interesante en una 4x4 normalmente conviene tener un perfil más alto de neumático ¿esto cómo afecta a la electrónica el ABS o el control de tracción? a ver el ABS el control de tracción la electrónica no te la va a cambiar el que cambies de una rueda al cambiar la rueda lo que has hecho es cambiar el giro de motor nada más has cambiado tu relación de velocidad la relación de velocidad es en base a la fuerza de motor en principio en una caja de cambios ya se da una relación a través del diferencial se da la relación y en el porte de rueda sale otra vez la relación de velocidad todo ese conjunto de elementos que hablé al inicio de la cadena cinemática hacen tu relación final de velocidad ¿no? lo que es caja de transferencia caja de velocidades diferencial entonces de esa manera el que tú pongas una llanta más alta o más baja lo único que vas a hacer es más palanca al giro y vas a tener que pisar de repente el acelerador un poquito más para poder andar en lo que ibas en tercera ahora vas en segunda cambia tu relación de giro nada más o sea cuando tú partes en un semáforo de repente la camioneta con una llanta más alta no va a ser tan ágil como era antes pero sí te va a dar más velocidad final dependiendo tu necesidad en 4x4 las 4x4 para hacer actividad de offroad normalmente le aumentas una o dos medidas que es lo máximo que debería de hacerse para que para aumentar el despeje del suelo o sea tu caja tu chasis toda la parte baja del vehículo sube por el porte de la llanta y eso es importante porque a veces una piedra de 15 centímetros la pasas y con una llanta más baja te atracas Juan Carlos hay muchas preguntas interesantes una de ellas es más bien nos piden un tip para subir una pendiente pronunciada con terreno inestable grama piedra agua con una sv 4x2 ejemplo Qashqai para subir una pendiente así es una pendiente pronunciada con terreno inestable con una sv 4x2 en principio yo no entraría en una 4x2 a una pendiente pronunciada como comenté en un inicio hay que comprar el vehículo ideal para la actividad de trabajo porque de lo contrario lo que estás haciendo es ponerte en riesgo nada más porque si algo te sale mal en la mitad del ascenso pues no vas a poder salir de esa situación yo buscaría un camino alternativo y si no hay otro bueno la única forma que tendrías es tratar de desinflar las ruedas para aumentar la superficie de contacto y mejorar el control del avance la motricidad del vehículo e ir sintiendo vas acelerando a pocos y vas sintiendo la motricidad de tu rueda hasta que llegues arriba pero de lo contrario si estás con las llantas infladas tienes 4x2 vas a girar en el sitio y lo más probable es de que la camioneta se empieza a querer ir para atrás y ya por peso y gravedad se te va para el precipicio y ya no vas a poder recuperar ese vehículo entonces en un 4x2 no se debería de entrar o sea no existe una técnica para entrar en 4x2 en una pendiente resbaladiza y pronunciada los controles que traen de tracción de asistencia de partida en pendiente estos vehículos son para salvar situaciones básicas en cuanto a lo que es un manejo en una trocha una condición pues muy suave pero no una pendiente pronunciada ¿hay un límite de velocidad para manejar en 4L? mira el límite de velocidad te lo va a dar la relación de velocidad no existe un límite de velocidad que puedas establecer ¿por qué motivo? eso depende de la relación de piñón que tengas en la función reductora si es que mi caja por ejemplo yo tengo una Mitsubishi y tiene un piñón de por decirte un número 22 dientes la velocidad máxima que pueda entregar de repente es 70 km por hora pero si tengo 30 dientes de repente es 80 ahora las cajas de quinta ya fueron superadas por las de sexta por lo tanto tienes una multiplicación más ¿cómo te guías cuál es tu velocidad máxima? cuando vas con la fuerza de motor en el punto de máxima eficiencia en cuanto al torque eso te lo da el fabricante en cuanto a las RPM por ejemplo dice torque de 1600 a 2600 ¿no? ese es tu punto máximo entonces quiere decir que cuando tú empiezas a acelerar ya estás en cuarta estás en quinta llegas a 2600 ese es tu límite ya no puedes castigar más el vehículo por sobre giro ojo le puedes seguir dando un poquito más no se va a romper hasta que llegues al rojo pero solamente es por algunos instantes nada más entonces en las dunas por ejemplo puedes andar en 4L todo el día no tiene por qué más lograrse el vehículo y vas en tercera hasta quinta sexta y vas a veces a velocidades de 50 60 sales a una pampa y le puedes dar 70 80 90 kilómetros por hora tienes cada sexta hay camionetas que llegan en 4L claro para afrontar una pendiente de repente por unos 20 segundos significa que por toda la pampa en 4L ahí paras 4L y pasas a 4H ¿no? creo que para ir terminando Mónica estamos abusando un poco de tanta hospitalidad y de tantos participantes pero hay unas preguntas que están siendo recurrentes con relación a qué tan eficaz es el sistema ABS en terreno inestable barro o en trocha con lluvia a ver esa es una pregunta muy bonita ¿por qué? porque ¿qué sucede? ¿en qué se maneja en trocha cuando es rota? ¿en qué se maneja en barro o en nieve en 4L? en cuanto uno pone la función de reducción a 4L autónicamente el propio sistema de tracción del vehículo elimina el ABS hay otras camionetas que dice por ejemplo en la Amaro que decía tú lo puedes desconectar el ABS ¿por qué motivo? porque el ABS trabaja cuando siente una inestabilidad en el suelo y cuando es un terreno muy roto donde ruedas en este desnivel hay sobre giro de rueda una con relación a la otra el sistema dice este es un conductor que entén problemas y que estás pasando desnivel y te aclera ese momento en el que tú estás poniendo el pie en el freno se te alarga la frenada y por eso hay veces muchos chocs mi terreno es de barro es de nieve son condiciones severas con pendientes el camino está muy roto pues ponle L y vas en tercera cuarta y usas la fuerza del motor en el cambio correcto como hacer para hacer una función de autofrenado entonces por ejemplo tú puedes ir en una tercera y solo aceleras cuando vas a llegar al obstáculo sube el pie del acelerador pasas el obstáculo y vuelve cuando usas los frenos por lo tanto si usas el freno se activa el ABS solamente está en saber poner el cambio adecuado y función de la caja de transferencia sea 4H o L dependiendo la necesidad para evitar en esas condiciones tocar el porque donde lo tocas puede generar un falso aviso del ABS en el sistema y que haces alargar tu frenada en vez de ayudarte el ABS no debería de ser usado solo en situaciones de emergencia a velocidad si te encuentras una persona en una carretera de asfalto pisas el freno te va a ayudar a controlar el vehículo pero en tierra normalmente el vehículo se arrastra ¿cuál es la solución para eso? manejo seguro el ritmo pues no puedes andar yendo a esa velocidad en tierra ¿no? si te gustan las carreras prepárate una o dos carreras y entras a un rally pero en cuanto a lo que es un manejo seguro en ciudad en carreteras abiertas al pico manejar a las velocidades apropiadas porque la electrónica nos puede contra muchas veces muy bien Juan Carlos se nos quedan varias preguntas en el tintero pero si es importante que todos los participantes a mí no hay problema de contestarlas pero depende de la organización del evento qué es lo que dicen al respecto y si alguien se queda con alguna pregunta que esté y igual me gustaría contestársela dejémosles ahí el control o nuestro teléfono para que puedan pues comunicarse en algún momento porque sí me gustaría que nadie se quede con alguna duda ¿no? y siempre es bueno aportar para mejorar la seguridad así es no obstante nos está también fallando un poquito el internet que está cada vez más inestable en esta parte del país pero no nos faltan ganas de contestar y por supuesto que nos vamos a mantener en contacto Mónica paso contigo y Jimena Juan Carlos muchas gracias lo que podemos realizar es nosotros les vamos a compartir ustedes todas las las preguntas que han quedado pendientes por correo para que les puedan hacer llegar personalmente las respuestas a cada uno de los participantes que les han formulado ¿no? y de igual forma vamos a compartir por ese medio de repente ustedes pueden indicar por el chat a todos los participantes el correo o número de contacto igual indicarles que Acción 4x4 Perú y el centro de capacitación de la Asociación Automotriz de Perú ya está desde este momento trabajando en convenio para brindarles muchos beneficios a ustedes todos los participantes que se han conectado esta noche a todos nuestros asociados de cursos justamente sobre este tema que se ha abordado el día de hoy con precios especiales para todos ustedes así que ya les iremos informando por correo electrónico de todas las novedades que vamos a tener para ustedes sobre este tema gracias por su participación Juan Carlos Jimena una excelente ponencia gracias por todo el apoyo que nos han brindado para la realización de esta charla y gracias también a todos los que se han conectado y permanecido durante estas dos horas con nosotros muchísimas gracias a ustedes Mónica la oportunidad ha sido de lujo y en efecto en lo que mencionas de los cursos pues tenemos mucho deseo de poder entrar en alianza capacitar a las personas que se han inscrito en esta oportunidad y los que vengan después a la asociación en general y por supuesto que hay certificación cuando brindamos estos cursos muchas gracias y estamos por escribir entonces en el chat la dirección de correo electrónico para poder dirigir estas y otras preguntas muchas gracias Mónica y y y y y y y y